Muy buenas amigos de youtube, aquí GoodGossalmageddon desde Five Nights Advert 3 Y pues bueno recién esto comenzó en la noche 2, porque en la noche 1 solo era un pequeño tutorial Y bueno, ahora 1 por ese ni monstruos, ahora 1 comenzó todo esto Y embargo, pues bueno, esta Five Nights Advert 3 dicen que da más miedo que las anteriores Y pues bueno, yo tengo el volumen al máximo, así que bueno, no al máximo, pero si voy a llevarlo a la noche Y ya está Ya está Ya está Y ya está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.